En algunos casos, temas específicos de ciertos audios, porque se involucran a muchas personas que suiciden, están presos. Pero igual que ustedes, no hay nada extraño en ese tema. Descubrir que se dan estas cosas. Me da mucha pena que en esto se haya involucrado la federación. Me da mucha pena, pero justamente lo que quiero, mi presencia, en mi federación, es separar la parte deportiva de la parte administrativa y en algún estado judicial. Y después habla del blindaje, que lo reitera en varias ocasiones. Además, un colega de la agencia EFE hace una precisión y le dice, ¿me puede definir para ustedes cuál es el concepto de blindaje? Porque lo ha reiterado en múltiples ocasiones y quiero saber cómo es que se llevaría a cabo. Y él dice, bueno, él lo ve simple, lo grafica. De France Press. Ok, muchas gracias por la corrección. Luis Jaime Cisneros, según me apunta aquí, Patricio. Y él, por supuesto, hace el comentario que corresponde en ese instante. Hay que separar el tema deportivo de lo otro, ¿no? Fundamentalmente, sí, fundamentalmente. Ok, vamos a recordar, todavía falta cuando, con mucho dolor, debo entender, y con una, no solamente dolor, porque debo entender, también con una rabia contenida, Juan Carlos habla del tema de Teófilo Cubías que se fue el CIA.